Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Vancouver, Canadá? Les habla su amigo Shaledonio Núñez Cantinflas 2. ¿Y qué dijeron? ¿Este chato ya se fue? No, señor, aquí estamos vivitos y coleando. Oiga, este joven, ¿saben qué? Para darles la buena noticia, vamos a estar allí en Vancouver, Canadá, en el Teatro Columbia. ¡Sí, joven! Para divertir a toda la comunidad latina, nos vamos a juntar y vamos a hacer un reventón, señor. Chistes, imitaciones, canciones y buen humor en dos funciones, 7.30 y 9.45. Teatro Columbia, Vancouver, Canadá, mis cantis y cantinfloras de allá. Allá voy a estar. No, que no, chato. Quiero agradecer a Net Productions y a mí, mi amigo Checo Negrete, ¿verdad? Porque, pues, él me invitó. Allá vamos a estar. No se lo pierdan. Acompáñenme. Vamos a hacer un reventón. No, hijaste. Uy, hijaste. Uy, uy.